¿Sí? Listo, claramente hay tres. Uno, dos, tres. Listo, vamos a ver. Analizamos y de una letra tenemos uno, dos, tres, tres triangulitos. Muy bien. Sebastián. Sí. Piensa bien. A ver, tengo justamente el triángulo que está acá con sus letritas, ¿no? Como lo estás viendo. ¿Cuántos triángulos de dos letras hay? Triángulos. Sebastián. Dime, ¿cuántos triángulos de dos letras hay? ¿O se pueden formar? Dos. ¿Dos? ¿Cuáles son? ¿A con quién? ¿O son de dos letras? Tienen que juntarlas y formar. Dime. ¿A? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería el primer triángulo con dos letras? O sea, que juntas dos letras y formas el triángulo. Mira, Sebastián. B, C. B, C es el primero, claro. Si junto B con C, tengo un triángulo, ¿no? Juntos O, con U, tengo un triángulo. ¿Habrá otro más? A. ¿Con quién? Con B, C. No, no, pero de dos letras nada más. ¿Entiendes? Tengo que juntar dos letras nada más. Esa es la pregunta, ¿no? Dos letras. ¿O solamente ese es el único que tú puedes ver con dos letras? Solo el B, C. Claro, solo el B, C. Entonces, vamos a ver. Con dos letras, únicamente el B, C. Únicamente el B, C. Claro. Ojo, el A y el B no forman triángulo. Pero el A y el B es un cuadrilátero. Si tú lo juntas, vas a formar un cuadrilátero. Ya no sería triángulo. Tengan cuidado con eso. Listo. Ahora, vamos a ver con tres letras. André. Sí, profesor. ¿Cuántos triángulos con tres letras puedes formar? Como las tres letras. A, B y C. Claro, sería solamente uno, ¿no? El A, B y C. Y el C. Claro. Con tres letras forma solamente el A, B, C y sería un solo triángulo. Muy bien. ¿Cuánto sería la suma de todos los ángulos, bueno, de todos los triángulos formados? A ver, tres triángulos más uno más uno, ¿cuánto es? Cinco triángulos. Cinco triángulos en total. ¿Listo? Entonces, es así como se tiene que hacer nuestro conteo de figuras en esta primera etapa. A ver, vamos a ver. Número dos. Vamos a ver. Determina cuántos cuadriláteros hay. Un ratito. Voy a mover la figura. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí. Listo. Está bien. Listo. Veamos la figura. A ver, vamos a preguntar. Muy bien, quiero saber, hemos puesto letras a cada uno de los espacios y vamos a determinar. Jimena, con una sola letra, ¿cuántos cuadriláteros hay? Hay, ninguno. Ninguno, muy bien. Correcto, ninguno. A ver, Yader. Yader. Sí, profesor. ¿Cuántos cuadriláteros de dos letras puedo formar? O sea, junto dos letras, ¿no? De las que he puesto ahí y voy a formar cuadriláteros. ¿Cuántos puedo formar según lo que está en la gráfica? Profesor B y C. ¿Es el único? A ver, activa todo, digo. B y C, A y C. Y también el C y D. Ajá. Mira, el AC, el BC y el CD. Serían tres, ¿no? Vamos a ver justamente eso. Analizamos y de dos letras tenemos el AC, el BC y el CD. Listo. Ahí tenemos nuestros tres cuadriláteros. Ahora, con tres letras. A ver, Jean-Pierre. ¿Cuántos cuadriláteros con tres letras puedo formar? AC, D. ¿AC, B? CD. ¿Ya? ¿Qué más? BC, D. ¿Qué más? AC, B. Correcto. Muy bien. Ahí tenemos nuestros tres, ¿no? El ABC o el AC, B, es lo mismo, ¿no? El AC, D y luego el BC, D. Correcto. Ahí tenemos todos ellos. Listo. Tenemos tres. Finalmente, vamos a preguntar por aquí. Listo. Sebastián, ¿cuántos triángulos de cuatro letras hay? Perdón, cuadriláteros. Sebastián. ¿Cuántos cuadriláteros de una letra hay? Perdón, de cuatro letras. ¿Hay o no hay? A ver, las cuatro letras de toda la estructura, dime. ¿Toda la figura de ahí es un cuadrilátero? Eso no es. Eso no es. No, de cuatro letras. Ojo, las cuatro letras son toda la estructura. ¿Toda la estructura es un cuadrilátero? No, es un triángulo. Por lo tanto, bueno, por lo tanto, no puede ser de cuatro letras, ¿no? Por ejemplo, eso es una pesta mal. Porque toda la figura que está aquí, miren, no es un cuadrilátero, es un triángulo. Por lo tanto, de cuatro letras no hay. Solamente tendríamos que considerar de dos letras y de trece letras. Sí, muchachos, con tres figuras no es difícil, muchachos. Yo me acuerdo que ustedes en primaria bastante lo hacían. En la banda del choclito lo hacían. Listo. Tenemos, ¿cuántos? Tres más tres. Seis. Solamente tenemos seis cuadriláteros en total. Nada más, tendríamos. Listo. Vamos al ejercicio number tres. Vamos al ejercicio number tres. Muy bien, muchachos. Vamos al siguiente. Ustedes pueden, estoy seguro de eso. Vamos a ver. Por favor, lean bien la información y traten de traducirlo. Yo estoy seguro que lo van a hacer bien. Muy bien. Determina el número de triángulos. Ya, le voy a colocar una letra a cada espacio. Ojo, a cada espacio. A ver, te pregunto, André, ¿cuántos triángulos de una sola letra observas en la figura? ¿André? Seis. Correcto. ¿Todos son triángulos? Sí. Correcto. Muy bien, André. Correcto. ¿Tenemos cuánto? Seis. A, B, C, D, E, F. Correcto. Tenemos seis triangulitos. Ahora, seguimos con la ronda. A ver, Jimena, triángulos de dos letras. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A, B, C, D, F, E, esos tres. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto. A, B, correcto, C, D, E, F. Nada más. Claro, porque si lo formo de otra manera, no voy a poder formar más cuadriletras, ¿no? Perdón, triángulos, ya no puedo. Ahí están. A, B, C, D, E, F. Muy bien. Jean-Pierre, ¿habrá algún triángulo de cuatro letras que se pueda formar ahí? Ah, no, perdón, ¿de tres letras? Sí, sí hay de tres letras. ¿Cuántos hay? Cuatro, ¿no? ¿Cuáles serían ellos? A, B, F, C, D, E, A, F, E, B, C, D. Correcto, vamos a ver. A ver, A, B, C, correcto. Ojo, no son cuatro, son seis. Mira, comenzamos, A, B, C, luego B, C, D, dan dos. Luego C, D, dan tres. Luego, ¿quién más? D, E, F, van cuatro. E, F, A, van cinco. ¿Sí? Y F, A, B, van seis. ¿Cuántos triángulos hay? Hay seis. No solamente hay cuatro, hay seis, ¿ah? Hay dos que están ahí escondidos. Es que solamente es jugarle muy bien con las letras, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar, entonces. ¿David? ¿David? Sí, profesor. ¿Cuántos triángulos de cuatro letras hay? ¿Cuántos triángulos de cuatro letras hay? Hay uno. ¿Cuál es el de cuatro letras, a ver, dime? Ninguno, creo. Ninguno. ¿De cinco letras? Tampoco hay. ¿De seis? Uno. Claro. De seis sería toda la figura, ¿no? Sumamos todo. Sería seis más tres. A ver, seis más seis, doce, más uno, trece, más tres. Dieciséis triángulos en total. Listo. Ya están los dieciséis triángulos en total de la figura. Listo. Muy bien. Ya tenemos la solución del ejercicio número tres. Vamos al siguiente. Muy bien, que están participando y eso es bueno. Muy bien. Ahora, me dice que calcula el total de triángulos. Miren, a diferencia de los otros triángulos que están dispersos, o sea, en diferentes posiciones, acá tengo triángulos que están en la misma posición seguiditos. O sea, están formando como una filita, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay dos formas de hacerlo. O lo podemos hacer como hicimos hace un momento, o también podemos hacerlo por fórmula. Vamos a ver cómo lo he planteado. Muy bien. Vamos a ver. Primero, de manera tradicional. Y después ya vamos a ver por fórmula. Claro, como su compañero Quispe me dijo, n por n más uno sobre dos. Correcto. Pero, a ver, quiero ver cómo va en cuestión de visualización. ¿Yader? Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Dime, ¿cuántos triángulos de un número ves? Enumerados. A ver, dime. El uno, profesor. No, pero ¿cuántos ves, pues? ¿Cuántos ves que están enumerados? Cinco. Cinco, muy bien. Analicemos. Habrán cinco triángulos. Listo. Muy bien, continuamos. A ver. Sebastián. Sí. ¿Cuántos triángulos de dos números puedes formar? O sea, juntando dos numeritos, puedes formar. Dos. A ver, sería el uno y el dos. ¿Quién más? El tres y el cuatro. Pero mira, también se puede hacer así, mira, Sebastián. Uno con dos. Luego, dos con tres. Tres con cuatro. Y finalmente, cuatro con cinco. También se puede hacer así, ¿no? Uno, dos. Dos, tres. Tres, cuatro. Cuatro, cinco. También se puede hacer así. ¿Listo? Ahí está. Uno, dos, dos, tres, tres, cuatro y cuatro, cinco. Cuatro triangulitos. Muy bien. Listo. Ahora le toca a André. Muy bien, Yader, por ahí también. A ver, Yader. Perdón, André, André. Sí, profesor. Con tres números. O sea, con tres números. ¿Cuántos triángulos puedo formar? Dos. A ver, sería uno, dos, tres. Ya, va uno. Luego, comienzo con el dos ahora. Dos, tres y cuatro. Van dos. ¿Cuál sería el otro? Cinco. Tres. Cuatro y. Cinco. Ya está. Tendríamos tres. Muy bien. Tendríamos tres. Listo. Ojo, si te olvidas la fórmula, por eso es la forma de que tenemos que trabajarlo. Muy bien. Por acá. Listo. Ahora vamos de cuatro letras. A ver, Yampierre, ¿cuántas de cuatro letras hay? Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro, cinco. Dos nomás. Dos. Correcto. Muy bien. Solamente habrían dos. Finalmente, Jimena. La tiene fácil. La tiene sencillo. A ver, de cinco letras. ¿Qué? Cinco letras. Todos. De cinco números, perdón. Uno, ¿no? Sí, uno. Cuando suma, quince. Sí, también se puede aplicar fórmula. Así como su compañero me dijo, profesor, ¿se puede aplicar también la fórmula? Claro que sí. Se puede también aplicar la fórmula. Vamos a ver. Vamos a colocar justamente eso, ¿no? Profesor, ¿se puede aplicar la fórmula? Sí se puede aplicar la fórmula. Miren, en la anterior, en esto de aquí, en vez de hacer todo este procedimiento, también se puede aplicar la fórmula, ¿no? ¿Y cuál es esa fórmula? Miren. Ojo, solamente funciona cuando los triángulos se encuentran consecutivos, ¿sí? No funciona para todo tipo de triángulos, solamente cuando son consecutivos, nada más. Como son consecutivos, que sean seguiditos, ¿no? Triángulos, ángulos, así, seguidos. Ahí se aplica la fórmula. Vamos a aplicar esa fórmula que es n, bueno, n por n más 1 sobre 2. n por n más 1 sobre 2. Listo. Entonces, ¿n qué vendría a ser? Vendría a ser el total de triángulos. ¿Cuántos triángulos puedo observar a simple vista? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Nada más. 1, 2, 3, 4, 5. n es igual a 5. ¿Sí? n es igual a 5. Mira, ¿qué es lo que haces tú? En el problema tienes que primero ver el triángulo. Ya, ya. ¿Y yo puedo, cuántos puedo contar a simple vista? Solamente puedo contar 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Entonces, n es igual a cuánto? A 5. Ya. Con eso de ahí voy a empezar a resolver mi problema. Si quiero ir al total de triángulos, tengo que usar esa formulita que está ahí. Entonces, pongo acá, número de triángulos. Número de triángulos. ¿Y eso es igual a cuánto? Vamos a ver. El número de triángulos sería la fórmula, que es n por n más 1 sobre 2. Aquí está. Vamos a escribir ahí. Ya está. Eso vendría a ser la fórmula. Y ahora vamos a reemplazar el valor. Nada más. Le vamos a reemplazar el valor. Ese sería el segundo, la forma quizá más rápida de poder hacerlo, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si fuera cantidades grandes? Tienes que usar la fórmula. 5. N vale 5. Como n vale 5, porque son los 5 que yo puedo contar a simple vista. ¿Sí? Ahí está. Y acá también. Ya está. Listo. Muy bien. Y operando eso, ¿qué tenemos? Operando eso, tenemos, a ver. Arriba, 5 más 1, 6. Mira, 5 más 1, 6. 6 por 5, 30. Entre 2, ¿cuánto me da? 15. Y justamente eso coincide con mi respuesta en la número 4, ¿no? Justamente eso coincide con mi respuesta en la número 4. ¿Ya está? Entonces, se pueden usar las dos formas, profesor. Ya, eso de acá es la manera tradicional de hacerlo, contando de uno en uno. También se puede usar la fórmula que está acá, para hacerlo más rápido. Esta fórmula es efectiva en qué casos, profesor, me dirán. Profesor, ¿en qué caso voy a usar esa fórmula? La voy a usar cuando tengo cantidades grandes. ¿Qué pasaría si te dicen, tengo un triángulo grandazo y está formado por 15 subtriangulitos? No voy a usarlo de uno en uno. Si empiezo a contar así, de un número, de dos números, tres números, no voy a acabar y me demoro un montón. Entonces, lo que tengo que hacer es usar la fórmula. Justamente esa fórmula se usa cuando la cantidad de triángulos es muy grande. ¿Sí, muchachos? Entonces, vamos a hacer lo siguiente porque ya estamos contra el tiempo. Muy bien. Presten atención. A las 12 y 2, si es que demora más, es culpa de Google mismo, se está abriendo las chiquiprubas. Tanto de aritmética, de geometría y trigonometría. Las tres. ¿Sí? 12 y 35 entramos. 12 y 35 entramos. Hacemos clases a las 12 y 45 más o menos. ¿Sí? Y hasta las 12 y 45. Y después de eso, ya les tomo la chiquipruba del curso de RM. ¿Sí? Entonces, eso es lo que van a hacer. Primero, a las 12 y 2 comienzan las chiquiprubas, están seguidas. Termina una, a las 12 y 12 ya comienza la otra. Y así va comenzando, ¿no? ¿A qué dos entramos? 12 y 35 entramos todos a la clase. ¿Sí, muchachos? 12 y 35 entramos todos a la clase. Acuérdense de eso, por favor. ¿Sí? Listo. Nos vemos, muchachos. Hasta las 12 y 35. Entran a las chiquiprubas.